Buenos días, buenas tardes, depende del país donde te encuentres, mi nombre es Cristina Berrocal, estoy retransmitiendo desde Elegant Therapy Espiritual, hoy estamos en el live número 8 de la saga de los 17 y hoy estaremos con nuestra invitada Yulitza, con la cual estaremos hablando de vida después de la muerte, ahí estoy invitándote. ¡Ay, lo logramos! Ya, ahora sí, por fin, muy buenas tardes Yuli. Sí, bueno, gracias, gracias, bueno, lo logramos, vamos rápido porque después tengo la otra entrevista, qué estresa, cuéntame Cristina, gracias por la invitación. No, no, no se podía, ha sido como imposible, yo lo sé, muchísimas gracias Yulitza por acudir al llamado, igualmente. No, mira, yo me salí al jardín del hotel, yo dije, bueno, a ver qué sea, pero bueno, qué chévere, qué chévere que estamos hablando. Se llama, yo soy Cristal y cuando elegí el tema de vida después de la muerte, yo dije, Yulitza, creo que eso lo traen en la impronta de su alma, eso de verdad es algo que yo creo profundamente que ella va a abordar el tema como nadie, porque es algo que ella experimenta cada día con muchas almas. Y bueno, quería tratar el tema contigo, quería pues, obvio que tus seguidores sí que saben, porque al estar en tu cuenta todo el mundo sabía lo que estás haciendo, qué estás haciendo, dónde estás metida. Entonces, bueno, quería ofrecerles pues, bueno, mi preventa del libro, solamente van a ser 100 ejemplares y es del 28 del 6 al 25 del 7 y vamos a regalar un curso que se llama Equilibrio Interior desde la plataforma de Hotmark. Y esta preventa está siendo como para los seguidores de los referentes, pues, que yo elegí, ¿no? Maestros y aprendices a la vez siempre de la vida, ¿no? Y ahí, pues, quería ofrecerlo, ¿no? Normalmente suelo leer un pedacito de mi libro, pero no, por ahí no sé si vas a tener el tiempo para poder compartir. Cuéntanos un poquito qué nos podrías aportar tú de este tema y si nos da tiempo, pues nada, leo, nada, una frase. Ok, bueno, fíjate, cuando estábamos intentando entrar de tu cuenta vi una pregunta que era que a dónde iba el alma después de partir, ¿no? Y hoy leí un poema que me llamó mucho la atención y me pareció muy lindo porque hay gente que dice que lo que más quiere en la vida es dejar huellas, ¿verdad? Y es una frase que uno siempre escucha y la ve muy bonita. Pero hoy leí un poema que habla, lo que más quiero en la vida es no dejar huellas. Y hablaba justamente de ese momento de transición, ¿no? Entonces decía que no dejar huellas en el sentido de que mi alma se eleve y que mi tierra ya no sienta su presencia. Que mi alma pueda volar, elevarse y que el alma ya, y que no quedarme aferrado a la tierra, ¿no? Entonces para mí eso es la muerte. La muerte realmente es ese espacio de transición donde elevamos nuestro espíritu, donde podemos subir a un espacio más elevado a nivel espiritual, pero que físicamente está alrededor de nosotros. Entonces cuando se dice dónde están o dónde vamos después de la vida, nos quedamos acá, pero en otra vibración, en una vibración mucho más elevada, donde no tenemos el cuerpo físico, donde no tenemos la parte densa, pero que compartimos, ¿no? Ayer justo hablaba con una amiga y me dice, Julie, ¿tú crees que una persona puede reencarnar en un pájaro? Y yo le digo, bueno, normalmente no, porque normalmente se va para un, o sea, es de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Entonces ella me decía, pero es que mi papá se murió y él viene todos los días de un pájaro. Y yo le digo, sí, pero eso no es que reencarna. Eso es que él viene a visitarte y utiliza al pájaro para comunicarse contigo, ¿no? Pero no es que reencarnó ya en el pájaro. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente tenemos comunicación, que el más allá, yo digo que el más allá es el más acá, porque, bueno, ahí estamos en la vida, que el más allá es el más acá, porque realmente está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y de lo que realmente nos han explicado y que es una comunicación que se puede sentir de una forma tan espontánea como esta comunicación que nosotros estamos teniendo hoy. Que así como hoy tuvimos dificultad para conectarnos, porque pues no habíamos, no estábamos en la misma vibración posiblemente, el internet no estaba fluyendo, lo mismo nos pasa con los espíritus. No estamos en la misma vibración y por eso se nos hace difícil, porque la vibración de ellos es más elevada. Pero no es que no podamos, de hecho, por eso se llama medium. Medium es que el medium eleva la vibración hasta un nivel medio y el espíritu baja la vibración hasta el nivel medio. Y es en ese nivel medio, por eso se llama medium, que nos encontramos para hacer una comunicación espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer para, si queremos tener comunicación con nuestros seres queridos, es cultivar nuestro espíritu, expandir la vibración para que cada día podamos tener una vibración más elevada y podamos tener esas comunicaciones divinas tan bonitas que existen, ¿no? Entonces, de hecho, yo estoy acá en Miami dando un curso de mediunidad, perdón, de apometría cuántica, que se comenzó en Brasil a través de medium, ¿no? Entonces, que se hacía varios medium, hacían una mesa y hacían una sesión, y cada persona representaba una parte de esas energías que estaban intrusas o afectando, ¿no? Entonces, hoy por hoy, con esta técnica que yo traigo, y de la forma que la presento, ya no necesitan ser personas que sean medium, sino que las pueden hacer a través del péndulo para que sea más accesible. De hecho, yo lo llamo apometría para todos, ¿no? Y una de las cosas que me parece linda es que cuando la gente empieza a limpiar su energía a través de este curso, la consecuencia es que me dicen, mira, yo nunca había visto nada y ahora vi un niñito que pasó, o nunca había visto nada y cierro los ojos y sigo viendo. Desarrollan sus claris, desarrollan su mediunidad, desarrollan todas sus habilidades psíquicas, porque cuando tu energía está limpia, tú eres un canal puro para comunicarte. Entonces, bueno, por eso es que me encanta y me apasiona tanto esta parte de limpieza energética, porque la consecuencia son esos super power que le dice la gente, que no son super power, es lo que realmente somos, es nuestra esencia divina, es nuestro ser cristalino que está ahí manifestándose cada día más y más. Así que, bueno, y los que están acá ahorita, como siempre les digo que hago live, véanse sus manos, ilumínense sus manos con la luz del celular y escriban por ahí que ven, que ven, que eso me encanta cuando sucede. Entonces, no sé si, vamos a ver si tenemos alguna pregunta, la gente siempre me manda preguntas por inbox y ahorita que estoy haciendo el live no preguntan sobre ese tema. Así que, bueno, aprovechen y pregunten. Y no, si te parece, mientras que te hacen alguna pregunta, os comparto un poquito, nada, unas líneas, y así damos pie también a que la audiencia, pues, pueda llegar a consultar. Las preguntas las tienes tú, evidentemente, porque el live ha sido como inverso, ¿no? Pero divino, divino, ¿no? Y mira, dentro de uno de los capítulos de los cuales aborda este libro, que hablo sobre las reflexiones de la autora, digo, Apelación para el bello aprendizaje de uno de los mayores miedos humanos, la muerte, la vida, tan solo dejar nuestro avatar, soltar nuestro préstamo para volver a ser. La esencia es la energía que nos acompaña y nos acompañará para el resto de esta existencia y esta encarnación. La escuela de la vida, planeta Gaia, donde las plantas se secan de nuevo, vuelven a resurgir gracias a sus frutos caídos en la tierra fértil. Es como nuestro propio árbol, nuestro propio humano, nuestro propio traje, que se va secando, pasando inviernos, veranos, etapas, aprendizajes, transformaciones, etc. ¿Cuántos aprendizajes gracias a tantas experiencias creadas cerca de almas que fueron escogidas por mis almas cuidadoras y por las almas que las cuidaron a ellas? ¿Cuántas vidas, cuántas experiencias y cuántas partidas en primera persona? Para algunas de ellas tuvo la oportunidad de prepararse y para otras no. El gran aprendizaje con cada partida fue único y exclusivo y el entendimiento de esas partidas muy expansivo. Y bueno, ahí os comparto nada más que un poquito. Siempre me gusta como compartir un trocito dentro de cada live con cada maestro, con cada aprendiz, porque pienso que estamos en ese camino de aprendizaje y no más, sino más el poder de la vuelta que hacía ya mucho tiempo que no hacíamos live y saber pues en eso, en que estabas en estos momentos, el poder compartir con tu audiencia pues las personas que resuenen con la esencia, con mi vibración de este libro, que para mí ha sido maravilloso porque ha sido resignificar mi vida y cuando uno resignifica su vida también es capaz de convivir con la muerte como vivo yo. Yo miro a la muerte cada día y camino con ella cada día y no es porque le haga apología a la santa muerte ni nada de eso, nada tiene que ver con eso, pero es el estado de conciencia al que yo camino cuando a mí me dijeron que me quedaban ocho días de vida, ¿no? Entonces, bueno, es convivir con eso y cada una desde nuestro estado de conciencia y desde nuestras experiencias y también afortunadas por haber sido cuidadoras de almas, que yo ya lo vi ahí, que también ya se graduaron y demás tus amores. Entonces, era simplemente poder compartir un espacio donde compartiéramos más bien juntas, donde la audiencia se nutriera de las experiencias de ambas y si había dudas o si había preguntas, ¿no? Poderlas responder ambas, cada una desde nuestro estado de conciencia y desde nuestro ser. Lindo, la verdad que, bueno, felicitaciones por ese libro. Retomo un poco lo que dijiste de convivir con la muerte. Entonces, cuando tú dices cada día, pues yo lo rescato a cada respiración. Cada vez que nosotros respiramos, exhalamos esa vida que ya no hace sentido, a eso que soltamos, es una muerte chiquita, se le llama la respiración, y la inhalación es conectarnos otra vez con la vida. Es decir, estoy aquí, estoy presente, estoy activo, estoy disponible para continuar viviendo. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio diariamente, cada vez que respiramos vamos a tener una vida mucho más plena y una muerte más serena. Entonces, porque al final es eso, ¿no? Tener esa conciencia de que revivimos y morimos tantas veces como queramos. Entonces, se cree que la vida y la muerte se encuentran cuando este cuerpo se acaba, pero este cuerpo se regenera diariamente, y diariamente, pues realmente hay partes de nosotros que podemos dejar morir y hay partes de nosotros que elegimos vivir, ¿no? Entonces, en este camino espiritual, cuando yo empecé en mi proceso un poco más denso, yo veía a la gente, y siempre lo comento porque me parece demasiado poderoso, yo veía a la gente como walking deck, ¿no? Como la gente que caminaba y bailaba con Michael Jackson. Y yo decía, guau, ¿por qué es eso? Y la verdad que entendí con el tiempo que era tantas partes de nosotros que talamos, que coartamos porque no aceptamos, que no nos permitimos, y entonces, en vez de morir, vivimos muertos. Entonces, cuando algo no te guste, pues suéltalo y déjalo, transformalo, pero realmente que tú puedas fortalecerte es lo mejor. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad, por compartir, los tengo que dejar, me encanta cuando hago live. Igualmente creo que ha sido súper nutritivo lo que nos has contado, súper poderoso de esa perspectiva de observador, desde tu verdad, desde tus ojos, de decir, para mí yo lo veo así, no tiene por qué resonar con otra persona, si resuena conmigo está perfecto, si no resuena también está perfecto y se trata de hacer eso, de hacer ese camino, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad. Si puedes, nos agregas como colaboradores y agregas el flyer, te lo mando por privado ahora para que lo puedas agregar, porque por WhatsApp me escribiste, así que te lo mando ahí para que lo podamos tener juntas de portada y así podamos compartirlo igualmente, aunque lo hayamos hecho desde tu lado. Gracias. Bueno, te confieso que no soy muy experta en cómo ponerle una portada al live, así que no sé si... Cuando tú le das a compartir, te pone portada, si le das a añadir portada, añadir portada desde mi galería, como yo te voy a dar la portada, se te va a subir y se te va a poner ahí, y ahí al lado ya, si tú quieres escribir algo sobre el live, lo escribes a posteriori, obvio, porque ahora ya... Pero de esa manera lo podemos compartir, y si no nos deja compartir, igualmente yo digo que le redirijo a todos a tu canal y ya está, está todo perfecto, todo dicho. ¿Listo? No, no, compartir sí sé. Gracias a todos. Y además, ya si alguno no sabía poner una portada en Instagram, también aprendió aquí. Se trata de morir en lo antiguo para vivir en lo nuevo. Fíjense cómo ha fluido todo. Exactamente. Exactamente. Y además yo digo que para mí la gran diferencia es vivir la espiritualidad en la cotidianidad, porque es muy fácil meditar en la montaña, pero mantener la serenidad cuando se presentan estos desafíos, como se nos están presentando hoy, que yo estoy en el piso 3, me monté en el ascensor, baja y que uno pueda seguir conectado a su sabiduría, a eso que nos gusta, a eso que nos mueve, con nuestros errores, con nuestros aprendizajes, con la humildad de reconocer eso que sabemos y no sabemos, estoy segura que cada día vamos a poder vivir más pleno, cada uno en su propio camino, porque esto es realmente aceptar tu camino, aceptar que tu camino es el perfecto y no es hacerlo como los demás, sino como te nace a ti, como te vibra a ti y entendiendo que esas partes también mueren de ti, lo que significa que el día de mañana pues voy a saber hacer postada y esta Yulitza que no sabe hoy va a morir. Entonces que podamos honrar esa espontaneidad, esa verdad, está lloviznando acá, y esa creatividad para cada, creatividad para que cada uno pueda vivir creando su propia vida. Así que bueno, un beso, te amo, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Chao, ya te envío eso. Chao, chao, un beso, chao, chao, ok, chao. Y bueno, bueno, gracias a todos los que se conectaron, un beso grande, por ahí, Big de California, y me tengo que ir porque tengo unas entrevistas chéveres aquí en Miami, y ya les contaré más adelante.